Paul, la victoria y la clasificación para la Copa de Navarra, ha supuesto un subidón en el vestuario. Bueno, creo que nos hemos quitado un peso de encima, este equipo está hecho para lograr títulos, hemos empezado mal la temporada pero hemos conseguido el objetivo que tendría que ser desde el principio, así que yo creo que ahora estamos más liberados y un poco mejor, la verdad. De pista complicada en Pamplona a pista muy difícil con la afición de Valdepeñas, ¿este sábado necesitaremos aún más nivel? Bueno, sí, sabemos que es un campo de los más complicados de la liga, ellos tienen buena dinámica, van bien clasificados y necesitamos hacer un buen partido para sumar los tres puntos ahí. Como equipo, ¿qué hay que hacer para mantenernos en esta línea? Bueno, yo creo que tenemos que seguir como estamos, creo que el equipo ahora está más unido que nunca, estamos bien, estamos en dinámica positiva, que era difícil como empezó todo, así que hay que seguir, seguir trabajando, haciéndole caso al míster y así llegar a las victorias. Esa faceta goleadora nos ha dado ya varias alegrías, ¿cuál es el poll que esperas para mañana? Bueno, ojalá pueda seguir ayudando al equipo, lo importante es ganar, si yo lo hago bien eso es secundario, pero bueno, si eso sirve para que el equipo sume puntos, mejor que mejor.